Tenemos una nueva campaña, tenemos más regalos por parte de Konami y lo mejor de todo es que llegan muy pronto. Finalmente en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links ya tenemos el anuncio de la campaña de celebración de las finales del mundial el cual el banner lo sigo buscando por todos lados y no lo logro encontrar, no está en estas filtraciones, no está en las anteriores bueno las anteriores no las busqué, las busqué en las de junio cuando llegó el campeonato mundial así que ni idea de dónde salió este banner, pero bueno, ya sabemos que las finales van a empezar el día 7 de septiembre en teoría va a durar 7 y 8 de septiembre y la campaña va a empezar a partir del día 29 de agosto, ya en dos días, el día jueves y bueno aquí nos dan un poco de información de lo que nos va a traer, todo el mundo podrá conseguir por inicio de sesión durante esta campaña objetos increíbles como gemas, un ticket SR de ensueño y un ticket de desbloqueo de personaje entre otros ojito, lo malo es que por primera vez desde que salió Rush Duel no están diciendo a qué se refiere con SR de ensueño no nos especifican si es de Rush o si es de Speed, pero no se preocupen, yo los tengo cubiertos otra noticia oficial nos confirma qué son exactamente así que ya saben, si no se quieren perder de toda la información de regalos importantes del juego suscríbanse al canal, activen el botón de la campanita así les llega la notificación de cualquier video acerca de noticias o filtraciones o también campañas de regalitos como estas vale, ahorita se los muestro, pero primero vamos a terminar de leer la noticia que está dentro del juego consigue gemas todos los días con el bonus de cuenta atrás entre el día 29 y el día 7 puedes conseguir gemas todos los días con el bonus por inicio de sesión de cuenta atrás de las finales del WCS 2024 en teoría casi siempre esto del bonus de cuenta atrás son alrededor de 50 gemas entonces como son 10 días deberían de ser 500 gemas que nos van a dar por esto nada más aparte de las gemas por inicio de sesión en teoría, pero ahorita vamos a discutirlo ahora sí, como dije, la pregunta quedó al aire ¿cuál ticket de ensueño nos van a dar? porque nada más dice SR de ensueño pues por suerte en las redes oficiales también pusieron este anuncio acerca de las campañas y no nada más nos van a traer gemas y los tickets sino aparte también fichas de habilidad nos van a traer en diferentes días 40 fichas, 30 fichas y 30 fichas también entonces son 100 fichas de caja en total así que perfecto como para agarrar una de las cartas de cajas viejas también estoy esperando que pronto estén aumentando las fichas de caja por como dije en filtraciones pasadas, links del video en la descripción va a haber una nueva promoción que en teoría es por paga con paga de dinero real pues el cual va a incluir fichas entonces creo que el mejor incentivo para vender un poco de fichas sería aumentar el número de cajas que incluyan las fichas que justamente cada vez que haya esa promoción aumenta el número de cajas para que la gente diga ¡uh! yo quiero todas esas cartas nuevas bueno, entre comillas nuevas porque son cajas viejas ¿verdad? pero sí, esa es mi teoría, aparte que justamente han pasado cuatro meses desde la última actualización de fichas de cajas si no me recuerdo fue creo que principios de mayo la actualización entonces debería ser principios de septiembre entonces sí, son 100 fichas de caja aparte también son 100 gemas por 3 serían 300 gemitas y aparte los tickets de habilidad, tickets de personaje ticket de ensueño de Rush y ticket de ensueño de Speed entonces tal vez por eso no lo especificaron tal vez cada vez que no especificen es porque van a agarrar uno de cada uno uno para Rush y uno para Speed pero lo malo es que nunca lo dicen en plural si lo dijeran en plural, ahí sí, inferiríamos eso pero como no está, pues bueno no podemos inferir nada pero bueno, vale, qué bueno que ya nos confirmaron que sí va a ser uno de cada uno y aquí también quería mencionar que muchos ya me están preguntando oye, ¿por qué están dando muchos SRs y ningún UR? digo, lo bueno es que los URs ya sabemos que por lo menos siempre nos dan cada campaña importante que es la WCS en junio el nuevo mundo en septiembre, a final de septiembre entonces para los que estén esperando tickets de ensueño UR a final de septiembre deberíamos de tener uno y también en el aniversario a principios de enero así que siempre podemos esperar que por lo menos tendríamos tres pero sí, estoy con ustedes sí está un poco raro que ya estén dando muchos SRs y no tantos URs cuando antes era al revés, daban más URs que SRs pero bueno lo que a mí sí me queda de pregunta es si estas gemas son las mismas gemas que estaban anunciando por el bonus de cuenta atrás porque si se fijan, exactamente también son 10 déjenme volver a poner el anuncio si se fijan, son dos cosas diferentes en teoría, uno de inicio de ensueño y uno de cuenta atrás el bonus de cuenta atrás en teoría únicamente es durante esos días si tú no te metes una vez en el día que están dando esas gemitas no te van a dar dichas gemas mientras que los bonus por inicio de sesión son campañas las cuales quedan durante un tiempo más quedan durante semanas, extras, meses incluso entonces yo infiero que el bonus de cuenta atrás y este son completamente diferentes por lo tanto inferiría que nos van a estar dando entonces alrededor de 800 gemas 300 del bonus de inicio de sesión y 500, bueno 50 cada día por el bonus de cuenta atrás supondría yo ojito, puede ser que ahora le reduzcan porque si son 10 días y ya son un montón de regalos extras no me sorprendería si reducen a que no sean 50 sino sean como 20, 30 gemas pero sí, sí esperaría que fueran punto y aparte que estos fueran sellos de inicio de sesión y que los otros sean nada más un simple bonus sí, de hecho dice consigue gemas todos los días entonces sí, ya con eso confirmamos que sí es punto y aparte porque este no son gemas todos los días así que por lo menos podemos inferir que vamos a tener más de 500 gemas por lo menos 500 gemas vamos a tener en total por toda esta campaña si es que nada más dan 20 cada día pero recemos porque sean 50 cada día para que sean en total 800 gemas pero bueno familia díganme ustedes que opinan en los comentarios pero por mi parte estoy feliz que sigan dando regalitos era lo que estaba esperando que esta campaña llegara muy pronto y la verdad es que llegó con aún más recompensas de las que estaba esperando pensé que nada más iban a dar si al caso un ticket nada más de un solo mundo y si al caso 300 gemas pero va, ah, igual y hace falta la campaña de predicción del campeón normalmente siempre lo hacen no sé si cuando empiece el bonus de cuenta atrás es cuando sale dicha campaña de predicción ahí podríamos ganar otras pocas gemas con la posibilidad de una lotería de 5000 gemas pero bueno ya me dirán en los comentarios que es lo que opinan por mi parte será todo familia muchísimas gracias por haber visto este video les agradecería también si dejaran su buen like apoyan muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye ¡Gracias!